Gracias al Señor por nuestro hermano Jason y esa palabra que el Señor le dio, amén. Y llegó el tiempo de alabar al Señor un poco y primero quiero compartirles una escritura que el Señor me está ministrando y es el segundo de Corintios 12 y 9 donde dice Básate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, amén. Y pues como nuestro hermano estaba diciendo, amén, es por la gracia del Señor, por su ayuda que estamos aquí, por su misericordia y su amor hasta nosotros. No lo merecemos, pero el Señor nos ama y nos da de su gracia cada día más y más y que el Señor nos ayude a ser más como Él cada día, amén. Y a que nosotros vengamos para que Él crezca en nosotros, amén. Y con esta alabanza vamos a decir al Espíritu de Dios que nos llene, amén. Y con esta alabanza vamos a decir al Espíritu de Dios que nos llene, amén. Y con esta alabanza vamos a decir al Espíritu de Dios que nos llene, amén. El Espíritu de Dios que nos llene, amén. Ename, 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 de tu presencia, ename, ename, de tu bondad, ename, ename, de tu amor. Ename, 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 de tu presencia, ename, ename, de tu bondad, ename, ename, de tu amor. Ename, 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 de tu presencia, 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 ename, de tu presencia Oh, llena mi alma, llena mi ser Oh, llena me, llena me, llena me De tu brazo, llena me, llena me De tu bondad, llena me, llena me De tu amor Oh, llena me, llena me, llena me De tu brazo, llena me, llena me De tu bondad, llena me, llena me De tu amor Oh, llena me, llena me De tu brazo, llena me, llena me ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, dándote honra y gloria a Ti, mi Rey. También, Señor, en este momento, Señor, te vamos a pedir también por la expresión de nuestro hermano, de nuestro hermano Jason, Señor, que ha pedido por su hermano, Padre, dando gracias, Señor, porque ya está en su casa, Señor, los doctores no lo han encontrado nada, Señor, y sabemos que Tú puedes ser un estorbo del enemigo, Señor, y en el nombre de Jesús, rependemos ese estorbo, Señor. Señor, rependemos ese estorbo, Padre. Señor mío, Tú rependemos ese estorbo, Padre Santo, porque a veces es el enemigo que quiere estorbar para que no venga completamente a Ti, Padre. Damos gracias por nuestro hermano que ya está en casa, Señor, pero te pedimos por su saludo espiritual, Padre, para que el Señor siga adelante, Padre, para que no seje, Señor, de seguirte buscando, mi Dios. También le damos gracias por nuestro hermano Jason, que sigue pidiendo por él, Padre Santo. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias y nos ponemos en Tus manos. Bendito Dios, gracias, te damos, mi Dios, este día, Señor, porque nos has permitido estar esta mañana, bendito Señor, en Tu nombre poderoso, mi Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Y nos ponemos, señores, a leer, Señor, las peticiones de nuestros hermanos, Señor. Sabemos que Tú ya las conoces, Padre, aún las que no se han escrito en este lugar, Padre, pero te pedimos que seas tu obrando, Padre, que seas Tú, Señor, glorificándote, Señor. Que Tú sigas haciendo la obra, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, bendito Dios, porque a Ti sea la honra, a Ti sea la gloria, mi Dios, por siempre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todos mis hermanos, Señor, que han también pedido oración por el grupo, Señor, que sigamos adelante, Padre, como nuestra hermana Gladys, Señor, que también pide, Padre, que sigamos adelante, Padre, que nos cejemos, Señor, que sigamos adelante, Padre Santo. Nuestra hermana Ruth también, Señor, que Tú, Señor, sigas obrando conforme a Tu gran amor y misericordia, y sobre todo conforme a Tu bendita voluntad, mi Dios, porque nuestra hermana dice, hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquí vamos a empezar con las primeras peticiones, Señor, de oración, Señor, dice nuestra hermana Susis, el Señor Jesús bendiga a este grupo de intercesión, hermano, les pido una oración por mi hermana, sigue grave y no la han internado, porque no hay camas, está en su casa. Ella se llama Carmen Rodríguez, está en Durango, México, para que el Señor, para el Señor no hay distancias. Gracias, hermano. Sí, Señor, mira, nuestra hermana Susis, Señor, está pidiendo por su hermana, Padre. Ella sigue con problemas de salud, Señor, sabemos que sea, Señor, está esperando, Señor, que le pongan una cama, Señor, pero yo creo que más bien debemos esperar que Tú la sanes, Padre, porque sabemos que podemos recurrir a Ti, Señor, porque tu renuncia a medicina. Los doctores harán lo que puedan, Señor, pero sabemos que el que Tú da la salud eres Tú, Señor. Señor, esperamos en Ti, Señor, que seas tú obrando en la vida de ella, Señor, que seas tú obrando también, Señor, en ese lugar, Padre, para que abras un lugar para ella, Padre. Ahí donde se encuentra, Señor, esperando ese lugar, Señor. Pero más que nada, Señor, sabemos que Tú eres el que vas a hacer la obra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestra hermana Susis, Señor, que pone esta petición de su hermana Carmen Rodríguez. Ella está en Durango, Señor, te pedimos por ella, Padre, para que Tú sigas obrando en su vida, Señor, para que Tú, Señor, la guardes donde quiera que estés, Señor, le pongas paz en su corazón, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en Tus manos y que Tú sigas haciendo la obra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Roberto también está pidiendo oración, Señor, por todas las mamás, Señor, por todas las mamás de nuestros hermanos que están pasando alguna situación, por la mamá del hermano Julio, por la mamá de la hermana Ruth, por la mamá del hermano Andrés, la mamá de la hermana Roxana y de otros hermanos también que tienen problemas, Señor, con sus familiares. Pero en este momento está pidiendo por las mamás de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están pasando alguna situación difícil, Señor. Señor, te pedimos por cada una de ellas, Señor, sabemos que Tú eres poderoso para obrar, Señor, sabemos que Tú eres así, Padre Santo. Y por si alguna de estas madrecitas no se han entregado a Ti, Padre, también te pedimos por ellas, Señor, que seas Tú salvando sus vidas, Padre. Y por las que ya lo han hecho, Señor, que seas Tú también, Padre, obrando en ellas y poniendo paz en sus corazones, Padre. También por nuestros hermanos, Señor, por nuestros hermanos, cada uno de ellos, Señor, que han puesto estas peticiones y por nuestro hermano Roberto, Señor, que también está poniendo esta petición, Padre. Gracias, Señor, también por nuestro hermano Roberto, por lo que está haciendo, Señor, allá donde va, Señor, a ese lugar donde están estos hermanitos, donde ellos llevan la comida, donde ellos llevan la palabra espiritual, Padre, la comida espiritual, Padre. También te damos gracias por ellos, Padre, que estás obrando en su vida de mi hermano Roberto y de todos aquellos, Señor, que están participando en esa obra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Nuestra hermana Maritza Marroquín, Señor, está pidiendo oración por su hermana Esther. De aquí, dice que mi hermana Esther, de aquí de la iglesia Betesda, en Fort Worth, Texas, que se cayó muy fuerte y se parece que se lastimó un hueso de su tobillo. También oración por Josué, que va camino manejando a Texas, a los ángeles que Dios lo guarde, en su misericordia. Salud por toda mi familia. Dios les bendiga. Mi hermana Marroquín, Señor, mira, Señor, a tu hija, Señor, intercediendo por alguien más, Padre. Primeramente por una hermana en la congregación donde ella está, Señor, ahí en Fort Worth, Texas, Señor, en la iglesia Betesda, Señor, dice que se cayó y tiene un problema de su tobillo. Padre, te ponemos en tus manos esta petición, Padre, de parte de nuestra hermana Maritza, Señor, para que estás obrando, Señor, en la vida de nuestra hermana Esther, Señor. Que seas tú, Señor, sanándola, Padre. Pongas paz en su corazón, Padre Santo, porque sabemos que nuestra medicina eres tú, Señor. Sabemos que sus huesos así son, Señor. Se van a quebrar, se van a pasar alguna situación en nuestros cuerpos, Padre. Pues sabemos que tú estás con nosotros, Padre, y no nos dejas ni nos desamparas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por la petición de mi hermana Maritza, Señor, y también por ella, Padre, por su familia, Padre Santo, para que tú también seas obrando en toda su familia, Padre Santo. Que seas tú, Señor, dando ese entendimiento a cada una de sus hijas, Señor, de sus nietos, de sus parientes, de nuestro hermano Mario, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, que están en ese lugar donde ella se congrega, y también a ella, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos para que seas tú obrando, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres poderoso para eso y para más, Padre. También te pedimos por Josué, que viene en camino a Los Ángeles, Señor. Nosotros aquí estamos en Los Ángeles, ellos allá están en Texas, pero estamos pidiendo por Josué, Señor, que viene en camino a Texas, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en su vida, Señor. Libra de todo accidente, Señor, de todo problema que hay en el camino. Y, Señor, ponle paz en su corazón, mi Dios. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y tu misericordia es tan grande, Señor. Gracias, Padre. Mira, Señor, nuestra hermana Roxana, Señor, está pidiendo por todos los que tienen autismo y todos los que parecen enfermedades mentales y físicas en general, por favor. Nuestra hermana, Señor, Señor, se une juntamente con nosotros, Señor, para pedir por todas esas personas, Padre, que están pasando alguna situación difícil, Señor. Alguna situación, Señor, que no nos podemos tener nosotros control de ellas, Señor. Pero tú sí, Padre. Nosotros sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es tan grande, Señor, que tú nos cuidas a todos, nos guardas, Señor, y pones paz en nuestro corazón. Pide que haremos por los autistas, esas personas, Señor. No sé exactamente qué es el autismo, Padre, pero sabemos que hay problemas, Señor, en su mente, Señor, en su físico, Señor, en su ser, Padre. Pedimos por ellos, Padre, que seas tú obrando, Señor, para que tú seas sanando a cada uno de ellos, Padre Santo, y todo sea conforme a tu bendita voluntad, Padre. También para todos aquellos que parecen enfermedades mentales, Señor, también te pedimos por ellos, Padre Santo, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, y por todos nuestros hermanos en general, por alguna enfermedad física que tengan, Señor. Por cada uno de ellos también espirituales, Padre Santo. También enfermedades espirituales, Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es tan grande, Señor. Sabemos que tú oyes nuestras peticiones, Padre. A unos que no se han podido escribir, Señor, también te pedimos por ellas, Padre, para que seas tú obrando, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Andrés Rivera dice que nuestro Señor Jesús les bendiga grandemente. Primeramente, doy gracias a nuestro Señor Jesús por la vida de mi mamá. Ayer salió del hospital, gloria a Dios, y está en la casa de mi hermana Erika recuperándose. También gracias por sus oraciones. Que nuestro Señor Jesús les siga bendiciendo y conteste cada una de sus peticiones, sin necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Mira, mi Dios, aquí está una acción de gracias a nuestro hermano Andrés, que ya su mamá está en casa. Gloria a Dios por ellos, Señor. Gracias, Padre. Gloria a ti, Padre Santo, porque eres buen, tu misericordia es tan grande, Señor. Tú escucha las oraciones de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, te damos. Por nomás a nuestro hermano Andrés, Señor, que ya está en casa, Padre. También te pedimos por su hermana Erika, Señor, para que también, Señor, ella escuche la palabra, Señor, y vea su sanidad, Señor, de parte tuya, Padre. Y vea que tú eres el poderoso, Señor, el que hace las cosas, sobre todo, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo que tú obrarás en cada una de las peticiones de mis hermanos, Señor, pero todo se haga conforme a tu bendita voluntad, Señor, porque también nos podemos oponer, Señor, a lo que tú ya has decidido, Padre Santo. Que sea tu bendita voluntad, y no la nuestra, pero te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, Padre. También te quiero poner una petición especial, Señor, por mi hermana Gema, Señor, por las cosas de nuestra hermana Ángel, Padre Santo. Por ella también, Padre, tiene algún problema, Señor, en su cuerpo, Señor, y sabemos que tú eres poderoso para sanarla, Padre. Nos debemos enterar algo que tiene ella en su cuerpo, Señor, pero tú sabes qué es, Señor. Te pedimos por ella, Padre. Te pedimos para que tú seas obrando en su vida, Señor, para que tú seas sanándola, Padre, para que tú seas levantándola. Siguele dando fuerzas a nuestra hermana Gema, Señor, que siga adelante haciendo tu obra, Padre, porque sabemos que lo hace para ti, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos por ella, Padre, que tú pongas sanidad en su cuerpo, Señor, que tú seas sanándola. Ella se llama Gema, Señor. Es nuestra hermana, Señor. Ella también está en el grupo, Padre, y te pedimos por ella, por nuestro hermano Ángel, Señor, también por su esposo, Señor, para que siga adelante, Padre, a pesar de las situaciones y cosas que pasan en la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, y por cada uno de tus hermanos, Señor, que están conectados este día. Yo no los conozco a todos, Señor, pero tú sí los conoces, Padre. Tú nos conoces a todos, Papá. Por cada uno de los que estamos este día, bendito Dios, te damos gracias, Señor, y te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Yo sé que algunos tenían peticiones, no se pudieron poner este día, Señor, pero sabemos que tú las conoces, Padre, por nuestra hermania, por todas nuestras hermanas, Señor. Porque si me pongo a nombrar, Señor, me van a faltar muchas, Señor, y no quiero, Señor, porque tú nos conoces, Padre. Tú nos conoces, Señor, y no quiero fallar por alguna, Señor, por algún hermano, Señor, porque tú nos conoces a todos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, nos ponemos este día en tus manos, por los que van a trabajar, por los que no están bien, Padre, y por los que tengan algún problema físico, alguna enfermedad, mi Dios, te damos gracias, te pedimos la sanación para cada uno de ellos, Señor. Porque como te digo, Señor, y como todos debemos saber, tú eres nuestra medicina, Señor. Tú no eres doctor de doctores, tú eres nuestra medicina, mi Dios, y te pedimos a ti, Padre, que estás tocando en nuestras vidas, Padre, a pesar de que los doctores metan manos, Señor, sabemos que tú estás al control de todo, Padre, porque sabemos que tú eres poderoso, Padre Santo. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar, pero no de tu bendita presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.